este es un vídeo de habilidades médico quirúrgicas realizado por yotus en el siguiente veremos la técnica del secado de manos manteniendo los brazos separados del torso recibimos la compresa abierta sobre la mano extendida e iniciamos el secado de la región palmar de la mano contralateral realizando el secado de cada uno de los dedos posterior a esto realizamos el secado de la región palmar de los dedos contralateral al terminar iniciamos el secado de la región dorsal de cada una de las manos posterior a esto empezamos el secado del antebrazo iniciando en la muñeca con movimientos circulares ascendentes hasta llegar al codo doblamos la compresa y realizamos el secado del antebrazo contralateral finalizamos y entregamos la compresa